Bueno, hoy os voy a dar mi opinión respecto a esta raza en el tema de vuelo, que como siempre he dicho, siempre ha sido tan cuestionada al respecto. Y, pues bueno, como digo, voy a dar mi opinión, voy a dar mi experiencia que estoy teniendo y he tenido con esta raza, porque considero que teniendo la experiencia es cuando uno, pues bueno, realmente puede hablar en cuanto a vuelo, que es a lo que venimos ahora en este momento. No todos los animales vuelan, por mucho que queramos, yo creo que tanto esta raza como otra, por mucho que queramos, por mucho que lo intentemos, hay animales que son negados. Entonces, pero considero que en cualquiera de las razas que tenemos en España o incluso algún cruzado, sí que es verdad que hay razas o hay animales que tienen más facilidad que otras, pero yo hoy os voy a hablar de mi experiencia y opinión respecto a esta raza, a lo que se respecta en el tema de vuelo. Bueno, es decir, que por ejemplo, ahora mismo, actualizando un poco el palomar de vuelo, aquí en este cajón era donde volaba el búcaro que encontramos en las plumas. Ahora mismo no hay nada aquí, un palomo que ese sí voló, ese sí me funcionó bastante bien y con el cual tenía mucho capricho y por eso fue por lo que desapareció. Aquí, aquí fue el primero donde, fue el primer macho donde no me quiso volar, no sé si os recordaréis, aquí metimos un pinto la primera vez. Un pinto que al principio iba muy bien, pero después se enganduló y después ya no quiso volar más. Era un animal que saltaba, tanto este como el otro que voy a comentar, un animal que saltaba de este cajón aquí a este tejado y de este tejado a su cajón. Por mucho que le metiese una hembra y estuviese apareado con ella, la hembra saltaba, volaba, volaba bien, volaba largo, que por eso era la intención o el fin de meterle esa hembra, pero el palomo no era capaz de saltar e irse detrás de ella y por eso, pues bueno, desistimos, lo quitamos. Ahora mismo no hay nada en el cajón porque aquí desapareció el otro negro, un negro completo que también tenía mucho capricho. La verdad que en este lado los dos que volaban tenía mucho capricho en ellos. Después aquí tenemos un palomo que es ahumado al y blanco, bareteado. Lo mismo está ahí en el cajón. Palomo que me gusta mucho como trabaja, no desarrolla, no ha desarrollado ni va a desarrollar, creo, como por ejemplo cualquier otro negro, como por ejemplo este negro de aquí. No va a desarrollar ni mucho menos, pero un palomo que estoy muy contento con él. Aquí en este lado tenemos el negro que me hizo la captura de la azurita. Aquí tenemos otro ahumado que es muy, muy volador, tiene unos detalles muy buenos que me gustan bastante. Aquí en este cajón teníamos el negro al y blanco que volábamos en el otro palomar y que nos trajimos aquí. Me costó muchísimo asegurarlo y que también desapareció. Y aquí es el otro caso de los que no me han volado ni, vamos, por mucho que lo he intentado más imposible. Aquí había, no sé si os recordaréis, un pichón tabaco y más de lo mismo. Sí que es verdad que lo inicié a la misma edad que todos los demás, ya tenían 12-14 meses. Lo inicié y muchos de ellos, como estáis viendo, pues me han funcionado, me vuelan y me divierto con ellos, que es el fin. Y ahí fue donde aseguró el otro palomo tabaco. ¿Qué pasa? El palomo tabaco lo aseguré e hice los mismos inicios que pude hacer con los demás. Tengo dos hembras mensajeras que vuelan mucho y vuelan bastante, se alejan bastante y se remontan alto. Dos hembras que, bueno, las mensajeras sabemos que son algo más frías y las tengo precisamente por eso, para luego arrancar pichones y que luego no les piquen, no les aprieten a los pichones, porque considero que es una raza muy buena para ese tema de arrancar a otros animales. Entonces, ni soltándole las mensajeras, ni soltándole hembras en celo, puesto los pichones machos en celo, ya hablo de los dos casos, me fue imposible que se arrancase. Como por ejemplo estáis viendo, se distorsiona un poco la imagen, pero bueno, se pueden ver. Animales, pues bueno, que vuelan y que me divierto con ellos. Ya dijimos que no íbamos a mirar hacia atrás de quién eran ni nada de eso, que lo íbamos a quitar directamente y así hicimos con ellos. Como digo, le he hecho mil jugadas a ver si lo arrancaba y como digo, el pinto que había aquí saltaba de aquí a este cajón o a este tejado y aquel tabaco que había allí hacía todo lo contrario. Por muchas hembras pareadas que tuviesen, por mucho, los puse a celo muy fuertes y luego le sorté hembras que alargaban bastante, hembras que tiraban y tampoco tuve resultado. Entonces, pues bueno, como dije, una de las prioridades también de cambiar un poco de palomar era darle prioridad, como digo, al palomar de vuelo, a los animales de vuelo y bueno, al no funcionar, pues bueno, no tenemos un poco de miramiento y lo hemos quitado. No sé si es porque a lo mejor empecé tarde con ellos, no habían hecho vuelo y no habían hecho fuerza, pero considero que no, porque como digo, y como estáis viendo, los demás están volando bien y me estoy divirtiendo con ellos. Ellos, por lo que sea, y como digo, en cada una de las razas habrá circunstancias, habrá animales que lo hagan mejor o animales que lo hagan peor y entonces, pues bueno, animales que no quieren, yo lo intenté, puse mucho de mi parte, puse mucho empeño, pero no funcionó. Entonces, pues como digo, no todos vuelan, no todos valen para volar ni para trabajar y considero que tanto en esta raza como en todas, o ya sea cruzado, ya sea lo que sea, animales con más facilidades que otros, pero los que he comentado ahora mismo, no todos me han valido. Sí que es verdad que a lo mejor de los, tengo siete cajones, a lo mejor habré asegurado doce animales, de los doce, solo esos dos no han volado. Entonces, pues bueno, considero que es un porcentaje bastante bueno y considero que es un porcentaje el cual es a tener en cuenta. Con los que tengo me divierto, que es lo que cuenta, que es lo que vale y vamos a seguir intentándolo en cuanto al vuelo. Vamos a seguir asegurando animales, vamos a seguir intentándolo con animales, vamos a poner mucho empeño, no nos vamos a rendir a la primera, para así conseguir que esos animales vuelen y seguir intentando demostrar o quitar ese mito de la raza de que no vuelan. Hoy, el soltarlos todos ha sido prácticamente por el vídeo, ya que muchas veces, pues bueno, hay gente que dice que por qué los suelto todos a la misma vez, que por qué los suelto, que los tengo que soltar de uno en uno, si eso lo tengo claro, es lo primero que aprendí. Pero hoy, pues bueno, por circunstancias del vídeo, hace buen día y los he soltado todas juntas. Pero solo para eso, después ya cada uno, cada palomo, cada paloma, vuela en su sitio y entonces me demuestra o intento aprender un poco de ello respecto al trabajo. Lo dicho, no todos vuelan, es verdad, no todos vuelan, por mucho que lo intentemos, no todos vuelan. Así es que, bueno, hasta aquí dejamos hoy un poco la opinión de este tema. Yo y mi opinión respecto a la experiencia que llevo teniendo y que he tenido con ello. Y de eso sí puedo hablar, porque he tenido a dos que por mucho que lo he intentado, por mucho empeño, por muchas oportunidades, no han querido y hemos tenido que quitarlo, porque es la prioridad que tenemos ahora mismo respecto al boli-trabajo. Bueno, otra cosa que se me olvidaba, acepto consejos, chicos. Igual que acepto consejos del tema del vuelo, acepto consejos del tema de la cría, acepto consejos de todo, todo, todo tipo. Todos los días se aprende algo y cada uno de vosotros, por vuestra experiencia, tendréis un tipo de consejo que poderme dar. Como digo, he soltado hembras en celo, he soltado hembras pareadas con ellos, me he llevado los palomos, los he metido en un transporte y me los he llevado lejos de aquí, a un kilómetro o unos 800 metros con visibilidad buena para que no se desorienten y puedan volver. He hecho todos esos trucos, por así decirlo, que los he ido viendo de vosotros en canales o consejos que me habéis ido dando. He hecho todo eso y no he conseguido arrancar esos palomos. Entonces, sigo aceptando consejos, soy fan de los consejos de los demás. Entonces, pues acepto esos consejos a ver si así consigo tener o consigo hacer que el 100% de los animales que meta en los cajones me vuelen y me trabajen y me divirta. Aunque, bueno, siempre hay alguna excepción, pero acepto esos consejos a ver si así el porcentaje de animales que vuelan y funcionan sube y me puedo seguir divirtiendo con ellos.